Hola, yo soy Joel y el Gato Dorme. Este gato es el más hermoso y más entero de todo el mundo y me volví. Y le vamos a mostrar un video que se llama... Y también sirve por cómo está el Gorme. Y va a ser karate que llame. ¡Ku-Ku-Pandai! ¡Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku. ¡Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku- Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Vale?